El día sábado lo lanzamos para todos los bikers, el evento en realidad está hecho para todo lo que tiene motor, autos, motos y bicicletas. El día sábado lo vamos a lanzar para la rodada de los bikers, sale a la 1 de la tarde en los Fuertes de Loreto, saldremos y estará a cargo de gente del festival y gente de Pino. Y el día domingo lanzamos el día como Tunea tu vida, esto engloba a todo lo que respecta a Tunear, Tunea tu cuerpo, Tunea tu auto, Tunea tu moto, en fin, tendremos muchas actividades a cargo del cubo y muchos regalos para todos nuestros visitantes. Vamos a ponerlo en el área de tatuajes, donde nuestro amigo Cubo va a hacer algunos regalos, algunos presentes para los asistentes también. Tenemos el área de Tunea, tenemos el área de las rodadas que vienen también de la Ciudad de México, entonces vamos a poder tomar las fotos, vamos a poder preguntar, cuestionar por qué, cómo, de qué de cada automóvil. Y a lo mejor los procesos no pueden existir, es conforme a mi, será totalmente familiar, esperamos ahí 7 y 8 de marzo, de 10 de la mañana, quizás 11 de la noche, ¿sí? Este evento es un festival, es un festival, es una fiesta, como decía aquí Carlos, es una fiesta familiar, la intención es que están todos invitados, es el fin de semana de los motores, 6, 7 y 8 de marzo, aquí en la explanada de la pirámide de San Pedro de Cholula, agradecer también a la autoridad de San Pedro por todo el apoyo que han dado, y pues es un festival para todos los que les gusten los motores y no les gusten los coches, los invitamos para que nos acompañen, realmente va a haber una gran variedad de atractivos, es un evento interactivo, interactivo porque nos van a acompañar diferentes clubs de Puebla de todos los autos, de la Ciudad de México vienen caravanas de motociclistas, el Club de Motociclistas de Puebla también está participando activamente aquí en el evento, y pues están invitados a todos, todos los que nos gustan los coches, para que pues pasemos un fin de semana muy grande, interactivo porque también va a haber sorpresas, va a haber regalos, una de ellas que tenemos como invitado a Mauricio Erraza de West Coast, pues tanto de Estados Unidos como de México, tu nueva y la nave que también realizó este evento en México, va a estar aquí, pues aparte de platicando experiencias, nos trae más activaciones ahí, nos trae dos regalos, nos trae dos kits de pintura de su equipo de diseño que tienen, pues vamos a hacer dinámicas que ya se plantearían en las redes de cómo va a ser para que todo el mundo pueda participar y todo el mundo pueda participar de esa situación.